Señoras y señores, aquí estamos desde Gran Abasto en el punto de pago multibanco Escocia Bankol Patria, en su gran apertura, Gran Abastos, área metropolitana de Barranquilla. Bueno, estamos invitando a todos, a todos los que vienen en su carro, en su vehículo, todos los que vienen a hacer sus compras, a abastecer su negocio, a abastecer su hogar. Los invitamos a todos los que están alrededor para que vengan a hacer todos sus trámites, todos sus pagos, sus transferencias, porque tenemos muchos obsequios para entregarte la gran apertura. Usted podrá realizar muchos trámites aquí, por ejemplo, realizar el pago de tus tarjetas de crédito, además pagos de crédito de consumo, retiro sin tarjeta, pines de recaudo, pines de recaudo, depósito a cuentas Escocia Bankol Patria y retiro de nómina. Además, en nuestra oficina multibanco, usted también podrá encontrar corresponsabilidad bancaria de la vivienda, Banco Agrario, Grupo Aval, Fundación de la Mujer, Mi Banco, realizar el pago de servicios públicos, el recibo de servicios públicos, también lo puede hacer aquí, vea, con toda la comodidad, con toda la tranquilidad, con toda la atención de nuestro personal para brindarles la mejor asesoría. Por supuesto, también los pagos de impuestos prediales y vehiculares, pago de administraciones, además pago de seguridad social pila, además depósitos y retiros de billeteras virtuales, David Plata, móvil y dale. Y además de esto, podrá participar en el sorteo de muchos, de muchas recargas. Por ejemplo, poder ganar una recarga a tu equipo móvil de 20 mil pesos, puedes ganar también recargas para ver películas con Netflix de 20 mil pesos, te puedes ganar muchos accesorios participando en el dado. Cada transferencia que tú realices podrás participar haciendo el lanzamiento del dado y ganar muchos premios en esta apertura de tu punto de pago. Escocia Bankol Patria, Gran Abastos, área metropolitana de Barranquilla.